Una entrevista con Mary Utitiak, directora de una producción audiovisual estilo cortometraje. Mary, ¿en qué consiste el cortometraje y cómo se llama? Hola a todos, bueno, el cortometraje se llama Jurigri y bueno, es un cortometraje endémico de realismo mágico. Bueno, consiste de una parte de la historia de mi cultura y una parte de realidad también la que estamos viviendo. Sí, entonces, bueno, la productora con la que realicé este cortometraje y fue posible es Neo Filz y el productor Jair Rosales. ¿El nombre qué es? ¿Una sigla, un término sustantivo de algún idioma? ¿Por qué este nombre un poco raro, digamos? Sí, bueno, Jurigri es una mitología shuar, entonces es prácticamente, no tiene un significado como tal, pero es, tiene un nombre de un ser de la naturaleza, entonces como un guardián tiene bastantes historias. Tratándose de un cortometraje, ¿cuántos minutos dura? Cinco minutos. ¿Solo cinco minutos? Sí, es un cortometraje de cinco minutos. ¿Se va a proyectar en algún lado o se va a difundir por las redes? ¿Cómo es posible que la gente visualice? Bueno, hasta ahorita se ha difundido por las redes, solo un pequeño teaser nada más. Todavía estas están terminando en las etapas de post y entonces se va a difundir igual, bueno, se tiene pensado en llevarse a festivales, de que se conozca de manera nacional, internacional, pero igual muy pronto también serán difundidos por las redes. Claro. ¿Qué actores participan? Bueno, prácticamente eran tres actores. El actor principal que es Jurigri, el cazador y un niño, sí. Y bueno, el niño, Schwarz prácticamente fue mi hijo. El cazador fue alguien mestizo, entonces para poder contrastar estos mundos diferentes. Y el actor fue alguien de la sierra. Fue todo un reto porque el actor tuvo que aprenderse el idioma Schwarz para poder actuar, sí, para poder encarnar ese papel de Jurigri. ¿Cuál es el argumento de este cortometraje? Bueno, es que todos aprendamos a valorar, o sea, la naturaleza, que rescatemos esta parte también de nuestra cultura, que estas historias no se pierdan y vayan de generación en generación. ¿Cómo han conseguido hacer esta producción? ¿Con recursos propios o tienen algún auspicio de alguien? Claro. Bueno, este proyecto es independiente y se levantó, bueno, fue un proyecto colaborativo. Gracias a unos colegas míos avanzamos a hacer esto posible. Pero también hubo personas que nos colaboraron, hubo auspiciantes y entonces gracias a eso se reunió el dinero y se pudo levantar este cortometraje. ¿El cortometraje tiene una autocrítica para los dirigentes de la cultura, a las autoridades? ¿Qué hay en trasfondo en esto? Bueno, sí, es que las comunidades, la gente, las autoridades que se preocupen por cuidar el medio ambiente, porque cada vez tenemos menos tiempo y entonces, y si uno no va haciendo estas cosas para sembrar concientización, no hay otra forma de demostrar, o sea, esta parte de que las personas cuidan la naturaleza. Pero entonces sí va dirigido al público en general. En el argumento se habla de la explotación minera, petrolera, de la deforestación de árboles, algo por el estilo de destrucción de la vida silvestre. Sí, exactamente se habla de todo eso y entonces es por esto que este ser es que se revela, o sea, en este cortometraje y entonces tiene como trasfondo ese significado. Bueno, haga la invitación para que quienes nos están siguiendo se interesen en ver, valorar la producción, el esfuerzo que ustedes han hecho. Claro, bueno, entonces todos están invitados a ver este nuevo cortometraje que se va a proyectar en octubre. La fecha estamos igual con el equipo, con el productor, estamos viendo la fecha, pero es en el mes de octubre. Así que espero que les guste a todos este cortometraje hecho por y para ustedes. ¿En dónde va a ser proyectado en octubre? Bueno, se va igual a lanzar un canal específico, todavía lo estamos pensando, pero el mes de octubre es la fecha de lance oficial. Bueno, entonces estaremos a la espera de ver cuál es el mensaje que trae este cortometraje de Solo 5 Minutos, que es un trabajo realizado por nuestra entrevistada. Bueno, para mí ha sido un gusto estar aquí. Saludos a todos y una vez más espero que este cortometraje les guste mucho y entonces es una parte para mí, para ustedes, que puedan sembrar concientización y puedan ayudar y mejorar el medio ambiente. Meri Utitiag, dialogando con Exprésate Morona Santiago.